¡Hola, buenas! Hoy, hace tiempo que no lo hago, pensé que nunca lo iba a volver a hacer, pero hay... ¡Unboxing! Pensé que nunca lo iba a volver a hacer, pero no porque nunca más iba a volver a hacer un unboxing. Es que son... Las cajas de Hello Kitty. Ok, para las personas que son nuevas en el canal, estas cajas de Hello Kitty son unas cajas de suscripción mensual. Y de Loot Crate. Y me van a perdonar, para empezar, vamos a poner estos... Ok, vamos por pasos, vamos por temas aparte. Sé que probablemente me veo súper dormida, pues es bien posible, porque madrugo. Y no soy buena madrugando. Entonces, ahora mismo estoy grabando justo antes de irme para radio, que es cuando me ataca el sueño bien duro. Y se supone que haya dormido mínimo una hora, ¿y saben qué? No pasó. ¿Por qué? Porque es caja de Hello Kitty. Pam, ¿por qué no grabaste por la noche? Porque por la noche voy a estar peor. En fin. Les contaba para las personas que no lo saben. Estas cajas de Hello Kitty son unas cajas de suscripción mensual. Que es de una página que se llama Loot Crate. ¿Qué pasa? Las cajas... O sea, la suscripción vale 40 pesos mensuales. 40 pesos era algo así, sí. 39.99. Y ya habíamos tomado una decisión en conjunto, y cuando digo en conjunto es con el resto del corillo que ve el canal. De que iba a cancelar las cajas de suscripción mensual de Loot Crate porque no valían. O sea, es realmente lo que traen. No vale los 40 pesos y estaba botando los showbos así que les hice caso. Pero, ¿qué pasa? Que hace un montón de tiempo. Esa cantidad de O es la cantidad de tiempo que hace. Hace un montón sote de tiempo llegaron estas cajas. Incluso, yo creo que fue porque como cancelé la suscripción, llegaron las últimas dos que iban a llegar. O como que una que estaba tal vez en camino y la última del último mes que a lo mejor ya lo había pagado. No sé, el punto es que llegaron a la vez. Así que nada, si quieres ver como bote 80 dólares, quédate. Voy a abrir la negra primero. Ok. Hello Kitty and Friends. Ellas son temáticas. Y esta es de Hello Kitty and Friends. Es del corillo. Hello Kitty y sus amigos. Veo cosas. Ay, ya spoileé. Pero, ok. Lo primero que voy a sacar es algo ultra hermoso que ya tenía de otros personajes, pero no de la protagonista de mi vida. Hello Kitty. By the way. Quiero que sepas que sé lo tuyo. Sé lo tuyo. ¿Ustedes no se han enterado? Ok. Hagamos un viboreando dentro de las cajitas de suscripción que ya no tengo. Mira, yo no les iba a contar esto. Porque la realidad es que es algo que daña bastante la imagen. Mucho se ha hablado hoy de la persona que le salió con cosas al empleado del fast food. Pero de esto que les voy a hablar ahora no se habla porque lo que pasa es que es alguien bien querido y pienso que como es alguien bien querido o querida, pues la gente no dice las cosas como son, pero a este ser que es bastante amado o amada, lo mangaron robando. Mangaron robando, las cámaras de seguridad tienen el footage y hubo arresto. Hubo arresto, yo no quería contarles esto, pero tenemos las imanes. Ay, ustedes me creen, no me creen nada. Mira, bueno, no es casi nada. Pues anyway, muñequita de Hello Kitty, me encanta, se la voy a guindar alguna maleta o algo. La camisa está bien matadora. Hay camisí, hay camisa y es de arcoiris y sale Keropi y sale My Melody y sale Hello Kitty y Little Twin Stars. Están pintando y ¿sabes qué hay? ¡Colita! Y eso, bueno, no es por nada, pero definitivamente, o sea, estas cajas no valen 40 pesos. Yo quiero que ustedes vean, o sea, este diseño, este diseño está tecado. Y la razón por la que está tecado es que ni siquiera, estas caritas no son blancas. O sea, esas caritas son como color piel y entonces no las pintaron. O sea, ni siquiera las pintaste, o sea, las dejaste del fondo de la camisa. O sea, te cato. Y entonces parece que a Keropi no le pagaron porque no le enseñaron la cara. O sea, lo pusieron de espalda para no pagarle regalías, que es la que hay. ¿Qué es esto? Estos son pins, yo creo. Tear and chair. Oh, esto, ok. Mira qué cosita. Estos son pins. Y entonces se supone que esto tú lo separas y le regalas uno a tu mejor amigo o mejor amiga. Es la cosa más linda del mundo. Los dos son míos. ¿Qué es esto? Miren qué lindo. ¿Pero qué es? Se le ve súper lindo, pero no sé lo que es. Mira, es un... ¿Cómo se le dice a esto? Wristlet. Miren. Hola. A esto se le guinda. La... La cosa. Te lo pones en el wrist. En la muñeca. Y por eso se le llama wristlet. Me gusta un montón. ¿Qué más hay? Caja misteriosa. ¿Qué tenemos por aquí? Una caja misteriosa. Y peluva. Miren, pera. Está bien bonito. Mira. Es un marco. Y es de madera. Tiene para poner, para engancharlo de la pared y también para ponerle esto. Está bien lindo. No es por nada. Pero aquí debería de haber una foto de tu corillo de amigos. Pero como es mío y yo no tengo amigos, voy a ver una foto mía. En buste yo tengo. Y últimamente tengo más. Estoy rodeada de gente cool. Muchas veces en mi vida he estado rodeada de gente cool. Porque, por ejemplo, mis panas de radio son mis panas de radio y son cool. Pero ahora tengo como un súper corillo. ¡Tú no eres mi pana! Miren como una vez más la violencia se apodera de este canal de YouTube por culpa de producción. Y sigue buscando con qué tirarme. No hay más nada. Ya. Ya. De verdad. No se te puede dar vuelo. No se te puede dar vuelo. Vamos por la segunda caja. Fíjate. No es por nada. Pero esta sí. Excepto por la camisa Tecata. Porque la verdad está bien tequi. No tequi de tecnología. Tequi de Tecata. Este. Pues sí. Valía los 40 pesos. Porque este marco nada más vale como 15. Esto. Este walletcito. Esto vale como... Yo lo marcaría a 15 también. Y ahí hay 30. El muñequito de este. Está caro. Pero lo pondría a 10 pesos. No es 99. Y ahí están los 40. Y aquí como... Bueno, esto vale 5 pesos. Pero te lo van a vender como en 8. Está bien. Puede ser. Ay, no conté la camisa. ¿Sabes qué? No voy a contar la camisa. No voy a contar la camisa. Porque es una camisa bien Tecata. Es una camisa de promo. Producción tiene razón. Porque producción me dice. ¿Eso son precios de farmacia? O esos son precios de San Río. No, la realidad es. Si la cartera esa te lo van a petar como en 29. No, 29 es fácil. Pero fácil. Así que sí. Esa los vale. Esta nada más por ser rosita está ganando en la vida. Y el tema es... Kid Robot. Kid Robot. El plush está bien lindo. Ya tenía un plush de cinnamon roll. Pero este es más grande. Y tiene su flow de pintor. Y me encanta porque es de las cositas así que tiene los bordecitos blancos y negros que se están usando ahora. Está bello. Y tiene su rabito. Es en forma de cinnamon roll porque se llama cinnamon roll y tiene un canto de pintura en la oreja. Y otro canto más. Un pin de Kitty. Pero ¿por qué Kid Robot? ¿Qué significa Kid Robot? Busca ahí qué significa Kid Robot. Pues yo sé qué significa niño robot. Pero ¿por qué es Hello Kitty Kid Robot? ¿Qué significa? ¿Qué pasó? Es como que el estilo. Yo creo que es eso. Yo creo que es el flow. Miren el pin. Es Hello Kitty pintando salsa con su brochita. Me gusta. Yep. Aquí hay un set. No sé por qué hay dos iguales. Pero hay un setcito de bolígrafos. Esto nunca, nunca está de más. Bolígrafos. Hay uno rojo. ¡Qué bruta! ¡Qué bruta! Yo dije, mira, hay uno rojo. Porque tiene la puntita. Esa es la puntita que protege. No seas animal. Entonces los dos serían rojos. Déjame quitarle eso. Kid Robot es un collab. Los dos son negros. Este, un Kid Robot es un collab. Es una página que tiene como un robotsito. Yo creo que es más. El robotsito sale. Ese es Kid Robot. Este. Este es Kid Robot. Y ellos venden como muñequitos y cosas. Y pues hicieron un collab con Hello Kitty. Esto es tape. Pero este, miren qué lindo. Me encanta. Me fascina. Y me estoy super dando cuenta. Miren esta libretita. De papel cuadriculado. ¿Sabes cuál es? ¿Y qué es esto? Bueno, es una camisa. Ah, es un delantal. Es un delantal de hacer actividades. De pintar y hacer cositas. Mira, tiene un lacito. Está lindo. La otra caja valía los chavos. Bueno. Esta caja segunda es el purisísimo ejemplo de por qué cancelé mi suscripción. Bye.